Hoy en DC Contigo tendremos el especial del Megatón Mundial de Polito Vega desde Nueva York. Stephanie Gamboa nos trae lo mejor de ese espectacular festival con una lluvia de estrellas de la música latina. Además, conoceremos los destacados jugadores latinos de las grandes ligas que nos están representando con los Washington Nationals. Patricia de Lima, Chepe y este quien te habla, Pedro Viaggi, estuvimos presentes celebrando con ellos el mes de la herencia hispana. También DC Contigo da la bienvenida a la carismática chica de la revista Eventos VIP Pass. ¿Quién estará con nosotros cada sábado con lo mejor en eventos sociales y culturales del DMV? Esto y más ahora mismo en DC Contigo. Bienvenidos sean todos ustedes a DC Contigo. Hoy desde la ciudad de Nueva York, de los rascacielos, bueno, de todas las estrellas y la farándula. Y aquí nos encontramos, sus servidores de Stephanie Gamboa, junto con el camarógrafo Acero, Edwin Ramírez, desde este, el estadio de City Field, donde se está llevando a cabo el Megatón Mundial 2012, donde estaremos, bueno, conversando y conociendo un poquito más de todas las estrellas que a usted le encantan. Así que quédese pegadito para ver todas estas entrevistas que tenemos en exclusiva aquí en DC Contigo más adelante. Y por supuesto, este programa tenemos que agradecerlo a quien más, a nuestro orgulloso patrocinador, Sean Imports, un dealer amigo. Así que quédese pegadito para que comience con todas las energías desde New York City, junto con nosotros aquí en DC Contigo, que comienza ya. En la Comunidad Tu programa favorito con Stephanie Gamboa Y con su mente creativo Y el camarógrafo Acero Que traen para ti todos los sábados Muchos tragos y sus frotas Te divertirás con DC Contigo En la Comunidad Porque somos latinos Somos una familia Y las fronteras de aquí no existen ya DC Contigo Y la Comunidad DC Contigo Y la Comunidad Y si contigo Dile, 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 dile Dile, dile, dile Dile que no soy feliz Nunca soy amiga fiel Que no has podido olvidarla Por favor, ven, cuéntale Que todavía no Dile, 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 dile Dile, dile, dile Dile, 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 dile Dile, 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 dile Dile, dile, dile Willy Colón da consejo a las nuevas generaciones para poder triunfar en el mundo de la música. Lo verás aquí en DC Contigo. En Washington DC, Maryland y Virginia. Y en todo el DMV, nuestra comunidad latina prefiere a CNG por su dealer amigo. Les hago una invitación para que vengan a CNG. Tienen excelentes carros, el servicio es muy bueno. Este es mi carro número 4 que compro con ellos. He elegido CNG Import por un buen servicio a la comunidad hispana y un buen precio. Llámanos o visítanos en sudideramigo.com CNG Import, su dealer amigo. Cuando uno va plantando banderas y haciendo cosas, propuestas atrevidas o diferentes, Entonces, las composiciones esas perduran. Hay muchas cosas ahora que es un producto muy conveniente y confiable. Entonces, puede tener el número pegado ahora, pero el año que viene nadie se recuerda de la canción. Solidaridad entre todos nosotros. América Latina es una sola casa. Y lo más pronto que podemos nosotros lograr esa solidaridad entre nosotros. Vamos a poder llegar al sitial nuestro, para nuestros hijos, para nuestra familia, para todo. Aquí, en nuestros países de origen, es bien importante. Vamos a aprender a querernos nosotros, porque si nosotros no nos queremos, no nos va a querer nadie. Gracias. Vamos a una pausa comercial, pero no se mueva, porque al regresar conoceremos los destacados jugadores latinos de las grandes ligas, que nos están representando con los Washington Nationals. Y con esta deliciosa música del salsero, Víctor Valverde, ¿qué les parece si pasamos con otro puertorriqueño? Pedro Viagli, que esta semana nos tiene un reportaje muy especial que queremos compartir con todos ustedes. Así que, vamos contigo, Pedro. ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, yo soy Pedro Viagli, y hoy tenemos en exclusiva a los jugadores más importantes de los Washington Nationals, en exclusiva para ti, aquí hoy, en Dici Contigo. ¡I love it! Los Washington Nationals celebraron el mes de la herencia hispana en grande, donde los integrantes de Pedro Viagli en la mañana fuimos los invitados de honor. Por primera vez en la historia de los Washington Nationals, un locutor latino fue el presentador oficial del partido. ¡Bienvenidos todos! ¡Qué hermoso día para el béisbol! Buenas tardes y bienvenidos al Parque de los Nationals, la casa del pasatiempo nacional en la capital de la nación. El año pasado, me tocó a mí lanzar la primera pelota del partido. Este año, ese privilegio le tocó a mi colega Patricia de Lima. Damas y caballeros, haciendo el primer lanzamiento de la noche de Venezuela, reciban con un fuerte aplauso a mi compañera en las mañanas, Patricia de Lima. ¡Adelante Patricia! Y para variar, Chefe se robó el show con el Let's Play Ball. Por primera vez en 79 años, y esto es desde el año 1933, los nacionales no participan en los Juegos de la postemporada. Y el pelotero con la mayor cantidad de Juegos ganados en esta temporada es Gio González, con apenas 27 años de edad. Ahora vamos al locker room y vamos a entrevistar en exclusiva a Gio González. Así que, ¡síganme! ¿Qué edad tú tienes? 27. ¡Pero imagínate! La cara del niño ahí, eco. La cara del niño, hambre de un hombre. Él también nos habló de esas personas directamente responsables de este éxito. Mi mamá y mi papá, los dos, juntos, trabajan como tres trabajos para cogerme un guante o un espai o un bate, algo así. Pero de verdad, pues, practicando con mi papá todos los weekendes, todos los weeks, todo, todo lo que sea, las semanas ahí trabajando con mi papá y mi mamá ayudando ahí, cocinando, comida, todo lo que sea. Pero esto fue un regalo de mi familia y, bueno, de Dios también. Y para esos jóvenes que lo ven como un ejemplo a seguir. Que sigues soñando, hermano. Esto es una vida rica y que quedo durmiendo. Esto, cuando tú llegas aquí, es una vida diferente. Otro de los grandes peloteros más sobresalientes de esta temporada es el número 26, Jesús Flores, receptor. Y el hecho de que han llegado a los Juegos de postemporada, ¿qué significa para ti? Pues mira, para mí, la vivencia de haber estado aquí ya los últimos cinco años y siempre estar casi que perdiendo, han sido años bastante difíciles donde la organización ha hecho muchos cambios, pero ahora estamos, como digo, viviendo este momento bastante productivo, muy exitoso, donde han hecho muchos cambios positivos para el equipo. Y de verdad que con todos estos nuevos jugadores y todas estas nuevas caras que están representando la organización, de verdad que hemos hecho un buen trabajo en general. Y a los fanáticos que te quieren, que te siguen, que te admiran, ¿qué les dices? Pues no, mira, que de verdad que trabajen fuerte, mucha disciplina, mucha dedicación, constancia. Trabajar diariamente es lo que te va a llevar a conseguir y lograr tus metas. Y que, bueno, luchen siempre por esos sueños que tengas en mente. Y esto fue una noche única e inolvidable, donde celebramos el mes de la herencia hispana junto a los Washington Nationals. ¡Suscríbete al canal! Me gusta estar aquí esta noche con todos ustedes y, bueno, homenajeando a Polito Vega. Polito, felicidades nuevamente. Por supuesto, mi pregunta para usted, señor Raúl, es, está aquí homenajeando a Polito Vega por su trayectoria y su carrera. ¿Qué mensaje usted le quiere dar a los jóvenes talentos que queremos ser algún día como él? Buena pregunta. Bueno, Polito es un ejemplo perfecto para ese tipo de preguntas, sinceramente, porque como es prácticamente, yo diría, un ícono de los hispanos y de lo que es la industria radial. Pero los jóvenes, señorita, los jóvenes lo que tienen que entender, y es algo importante, ¿no, Polo, de remarcar para todos los jóvenes latinos, que entiendan que lo que ha logrado Polito, lo que ha logrado Polito, es a base de trabajo y a base de sacrificio. Yo decía en la radio, anda, que se lo copié a un amigo mío que cantaba, que en un disco decía, anda, anda, y me tuvo y esto, y yo decía, anda, anda, pero después un día, sin querer, dije, andando, y de ahí me gustó, y seguía andando, andando. Yo tenía otra que era, cambio, cambio, esa se la copié a un tipo que venía yo en un taxi, y el tipo decía, cambio, cambio, fuera. Y no me dejas así, si un culpable de ti, es que tú. El autor de la historia de un taxi cuenta a Tessy contigo, sus secretos en la cocina, el rol de su hijo en su carrera, y habla de sus proyectos cuando volvamos. ¡Oh, preséntanoslo! Hubiera pasado una prueba. ¿Cuántos años tiene? Y desde aquí, del estadio de City Field, en Nueva York, disfrutando de este megatón mundial 2012, ¿qué le parece si pasamos con nuestra vida? Para eso es el Flamengo a quien le damos la bienvenida a un evento VIP Pass, porque ellos nos están trayendo aquí antes y contigo, bueno, lo mejor que está ocurriendo en el DGV en lo que se refiere a eventos sociales y empresariales. Pero por lo pronto, vamos contigo, Marisol. Gracias, Stephanie, por esa linda bienvenida. Y efectivamente, estaré aquí en DC contigo, sábado a sábado, trayéndoles lo mejor de eventos VIP. Pero no hablemos más y veamos las imágenes que les he preparado. Eventos VIP Pass dijo presente a la segunda edición de Latin Fashion Week, que este año se realizó en el Washington Convention Center, entre los diseñadores invitados, Mayerly Rodríguez, César Alcócer, y la diseñadora de las estrellas, Rosita Hurtado. Cuéntanos un poco cómo ha sido la experiencia de poder presentar tu colección en uno de los escenarios más importantes de Estados Unidos, como lo es el Washington Convention Center. Bueno, pues para mí ha sido un gran honor haber presentado y haber cerrado la noche en este evento. Ha sido muy padre, muy bonito. ¡Wow! La emoción es indescriptible. De verdad que quedé sin palabras en el momento en que salieron todos mis modelos a la pasarela. Y me deja sin aliento. La verdad, tener esta oportunidad es una bendición de Dios y una bendición poder compartirlo con todos ustedes. Así que muchísimas gracias por el evento. Muchísimas gracias por estar aquí y apoyarme siempre. Mira, yo feliz, feliz de estar acá nuevamente en Washington, ya que me encanta esta ciudad, me encanta venir cada vez que puedo. Y más que todo, feliz de estar en un evento como un Fashion Week Latino, ya que me gusta la idea de que también en Washington tengan un Fashion Week, que año tras año esto vaya creciendo. Y agradecer solamente me queda a toda la gente linda que nos apoyó, a la gente que está en backstage, que trabaja, a las modelos que vienen y se presentan acá. Me encanta porque se ve que año tras año esto va a ir creciendo. Eso es todo por hoy, amigos. Nos vemos aquí la próxima semana. Y los dejo con Stephanie para que sigan disfrutando del Megatón Mundial.